La Suma El libro es publicado por la editorial de la red educativa digital Scartes, es un libro tipo flickbook y tiene características de interacción bastante interesantes que ayudan a los niños a practicar la Suma. Aquí pese a que está en portugués, podemos ver una forma sencilla de interactuar con algunos de los objetos allí presentados, por ejemplo aquí aparecen 5 bolitas y otras 2 acá. El niño va poniendo los números correspondientes a ese número de bolas y aquí el total de las bolas. Y finalmente se presenta una animación y un sonido para decirle que está mucho bem. Bueno, no sé si se pronunciará así en portugués, pero la idea es que el libro contribuya o ayude significativamente a nuestros niños a aprender la operación básica de la aritmética llamada la Suma. Los libros fueron publicados acá en el proyecto y cartes y libri, aquí está el enlace, proyecto descartes.org es las y cartes y libri, en este caso matemáticas. En su versión en español tiene exactamente el mismo contenido y con los mismos objetos interactivos que tiene el libro en portugués. Este, por ejemplo, si el niño presenta un método sencillo para obtener la suma de dígitos o de números menores de 10, utilizando el método de contar, escuchen. 9 Para otra cuenta 9, 10 Otra cuenta 9 10 11 12 13 14 15 16 O También resolver la suma. Y así vamos a observar diferentes objetos interactivos y mirar a lo que hicimos en el anterior. El niño va poniendo aquí los datos. Lo mismo acá para sumas múltiples. En esta ya tenemos números de dos cifras con el mismo procedimiento. Y aquí le va dando mensajes de ayuda para que siga sumando. En este caso sumamos las decenas 8 y 5, 13 para, en este caso, es 8 y 5, 13. Pongo 3 y llevo 1. Pongo la llevada. Y aquí orienta al niño. Y aquí orienta al niño de cómo realizar la suma y aquí se evalúa para tres sumas de números de dos cifras. Aquí ya se presentan sumas de tres números de dos cifras. Y aquí usando el abaco, bastante interesante. En este caso, debo bajar las decenas y las centenas y colocar las cifras. Aquí que presentan decenas unidades que al sumarlas, pues, nos va a permitir pasar diez de ellas a la casilla de las decenas. O a la barra de las decenas, bajamos las decenas. Igual ocurre que, como pasó con las unidades, aquí diez decenas las pasamos a las centenas. Nos quedaron dos. Y finalmente bajamos las centenas. Igualmente, diez centenas las pasamos acá y nos queda una unidad de mil. Y finalmente lo que hacemos es obtener la suma. Aquí hay uno, dos bolas del abaco, cinco bolas del abaco y una para las milésimas. Y nos dice si está bien o no. Vamos a realizar la suma acá sin contar con el abaco, pero ya sabemos que nos da mil quinientos veintiuno. Vamos a ponerlo acá, mil quinientos veintiuno. Y obtenemos el mensaje de bien resuelto. Lo mismo acá, sumas, sumas combinadas con números de tres cifras simultáneas en esta parte. Aquí hay que acomodar los sumandos, hay que ponerlos en el sitio correspondiente. O sea, yo no puedo empezar a sumar porque me sale el mensaje de que todavía no he puesto los sumandos. No importa el orden. Lo que sí importa es la ubicación, como lo estoy haciendo acá. Y ahora sí podemos pasar a sumar. Tres, seis, diecinueve. Y nos aparece el mensaje de correcto. En este caso, sumas horizontales. Sumas horizontales con escritura acá y aquí sumas horizontales con arrastre. Que el niño lo que tiene que hacer es subir acá los resultados. Y observen que nos aparece correcto, pero no necesariamente debo tener el número exactamente en el centro del círculo amarillo. O sea, que se da cierta holgura y aquí nos aparece los resultados como correctos. Es importante también recalcar que estos objetos interactivos tienen una propiedad interesante y es la aleatoriedad. O sea, que puedo hacer tantas sumas como quiera, permitiendo que el niño practique y practique bastante para afianzar más la suma. Aquí ya son escritas. Escribo nueve. Y a medida que voy poniendo los resultados, resaltan en rojo dichos resultados. O si está bien, si la respuesta es correcta. Supongamos que aquí nos equivocamos. Entonces, observen que no se resaltó. Entonces, el niño debe darse cuenta que aquí cometió un error. Vamos a corregirlo. Hasta que aparezca correcto. Este de series es interesante. Vamos a poner otra serie para no sumar de uno en uno. Bueno, en este caso sería quince. Aquí dieciocho. Vamos sumando de tres en tres. Por eso se llama series. Y finalmente, cuando el niño ponga todos los números de la cola de la cometa, observe lo que ocurrirá. Este es el premio. Excelente. Aquí es una introducción a problemas. Lo que le permite al niño aquí, pues, obviamente doce no es mayor problema. Pero aquí ya le lo invita a que piense cuál es el sumando que falta para que el resultado sea nueve. Es una manera de acercarnos a los problemas de matemáticas que en un futuro se van a presentar. Aquí ya un problema diferente planteado, donde el niño debe poner los sumandos adecuadamente. Luego realizar la suma. ¿Con cuántas canicas se quedó al final? Si perdió, entonces obviamente la operación a realizar es la resta. Y luego debe poner lo que obtuvo veintiún canicas. Bueno, eso es todo. Es un libro bastante interesante. Es una manera para que los niños aprendan a sumar en sus primeros años de aprendizaje. Bueno, eso es todo. Hasta pronto.